El dios está rojo... Aguante, se pone bien... ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas Carmen, tienes que decir dónde vamos y todo eso. Vamos a ver... ¡Vamos al teatro! Vamos al teatro circ. Estamos llegando. Hola, yo soy Armando Martínez. Y vamos a ver a Arroba La Viva actuando de duende. Que lo paséis muy bien. Nosotros vamos a desayunar ahora. Chao. Un besito. Buenas chicos, ya hemos llegado al teatro circo, como lo veis. Aquí hay mucha gente y hemos entrado al camerino, por supuesto, pero nos han tirado diciendo ¡Mierda, mierda, mierda! Chicos, empieza ahora. ¡Ahhh! 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 ¡Te saludo, te deseo! ¿Qué noticia me traes? Perdona que te moleste, pero hoy mismo te doy un chistín. ¡Pija, Hermia! ¡No quiero dejecerme! ¡Se me revela! ¡Pues! ¿Quién me acaso me con Demetrio? ¡Un chistín me gustaba! ¡La vida se preocupe! ¡Disabra está embrujada! ¡Porque Disabra está atrapado! ¡Porque Disabra está atrapado, por supuesto! ¡Venga, Hermia! ¡No seas cabeza! ¡Tu padre me acogió a mí! Pues que sea mi padre que se casé contigo, ¿sí o no? ¡Ahhh! ¡Eso, eh! Que José se casé contigo, que yo me casaré con él. ¿Te tratamos? Demetrio, tú puedes desligar todo este enredo. ¿Sabes que Elena te amas? ¿Que la estás haciendo sufrir? ¡Yo quiero a Elena, no a Elena! Pero si le prometiste a Elena que te casarías con ella. ¡No a Elena te amas! ¡Ven y acércate! ¡Catarán los cabros! Hermia, no temas. Huile conmigo. Sí, ¿dónde? Pues... Te llamamos a Murcia. Allí, incluso... ¡Ey! ¡Ya vamos, Murcia! Pues... ¡Ahora, disimulad! ¿Qué viene ahí? ¡Claro! ¡Claro! Como ya estamos esperando... Pero si no hay ni una sola roja ahí. ¡Mirad el asamble, o que no me parece a dos seres que creen! ¡No me amas! ¡No me amas! ¡No me amas! ¡Ey! ¡Oh! ¡O ¿Y no podrías darme un besito con amor que esté muy, pero que muy caliente? Pues no, ¿cómo no se hace este beso? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Bájate de la noche. Pues yo no soy toda la primera. ¡No me diré, te derrito, guapito! ¿Qué pasa? Pues quiero que vayas a buscarle una flor azul llamada pensamiento de amor, esa que tiene la proporción de enamorar de lo primero que veas a la persona que entiendo reciba su mezcla de las patas. La encontrarás en la sierra de la abuela. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Pensadme en tu amor, en lo que será a la primera persona que me ha presentado. ¡Mira que te ha dicho que no tengo que hacer radio! ¡Quienes son estos! ¡Quienes son estos! La asociación de las dos, estoy poniendo un gran abrazo en las hadas. ¡Ah, flores, doloros, plazos, perfumes tan chales que me envuelven como a beso! ¡Ah, no estoy pensando! No me tire la cabeza de esta idiota, con el abrazo. Mi isla de color negro, con el pie arranjado, convierte la cabeza de este pobre humano en la de un nazno. Ahora, cómicos, despertá y contemplará que convertirá con esta pequeña querida. ¡Despertá! ¡Arenda! ¿A dónde voy? Me he quedado solo en el bosque. Bueno, pues para que todos vean que no tengo miedo, me voy a acercar. Tengo una vaca de estela. ¡Ah! Me he quedado en la tercera. ¡Ah! ¿Quién me ha despertado este sueño florido? ¡Ah! ¡Ah! O el musomortal, o mi gran pasión. Eres el sueño de mi corazón. ¡Uuu! Me parece tía que estás mal en la pasada que no sé si te lo pasas. ¡Que soy una de los pueblos! ¡Que estoy acá por ti, chamada! ¡Ah! ¡Quédate conmigo en nuestro mortal! ¡No quieras marcharte ahora! ¡Ay! ¡Mira! ¡Que estoy con un albañil! ¡No soy ningún pez! ¡Mortal! ¡Es mi amor! ¡Es que lo digo yo! ¡Eso es la reina de la sala! ¡Que a mí que me importa decirle al doñil! ¡Benita, araña, paisante! ¡Seremos amigos! ¡Qué felicidades! ¡Eh! ¡Es mío! ¿Qué estás diciendo tú? ¡A dormir! ¡Mira! ¿Era conmieres? ¡Sí, reina, reina! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Madre mía! ¡Que soy foda pelota! ¡No me me da un instante, hombre! ¡A mí no me ha pegado junto! ¡Ay! ¡Sí, reina, reina! ¡Sí, reina, reina! ¡Quiero saber si a Titania le ha hecho efecto el que más reina! ¡Que si le ha hecho pezón! ¡Ah! ¡Pues! ¡Cambiará la cabeza de un bello mortal! ¡Bueno, bello, pero más fea que ellos! ¡Eh! ¡Hola, dudas! ¡Quiero vuestra Titania! ¡Anda en Amorade! ¡No estás tan rápido! ¡Ja, ja! ¡Muy bueno! ¡La tengo encantado demasiado! ¡Date a mí! ¡Y calla! ¡Que creo que eso significa que no! ¡Voy a esconderte! 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 ¡Mira, amor mío! ¡Mira, te amo! ¡Voy a esconderte! ¡Voy a esconderte! ¡Voy a esconderte! ¡No va a esconderte! ¡Data, doctora! ¡Vente conmigo! ¡Salone, por tu pelo! ¡Tu debes amaré, Elena! ¡Anda! ¡No te enteres! ¡Ya o que! ¡ALANA, te apagás! ¡Vente conmigo! ¡Yo soy mucho mejor! ¡Venga! ¡Eso es sólo en los mythos! ¡ BECAMOS!!! ¡Venga! Vas a ser pequeña si se pone! Risas ¡AMOR! ¡¿ anymore? ¿Dónde están venido!? Reconozco ... Que estoy un poco cansado Para cobrar fuerza ¡Busca arena, imbécil! ¿Será quien debe ser amada por tener que? Vaya locas armadas. Vale, vale. Es con la técnica. La técnica, la técnica, la técnica, la técnica. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Déjame en paz ya, desgraciados chicos! ¡Uy, qué pesado! ¡Me tengo una maldemia! ¿No ves que llamo Demetrio? ¡Mira cómo lo tengo a dormir, qué huevo! Elena, amor mío, no tienes ojos. ¿Qué te dice? ¡Súper, te digo un poco de... ¡Tú amabas a él! Ya que la dejo libre. ¿Por qué quiero a Elena? ¿Quieres robármela? ¡Déjame a Elena, madre mía! ¡Y si no lo has conseguido, me quedo aquí mismo muerto! ¡Muérate! ¡Que sepa que no lo utilicamos! ¡Gracias! Lo digo en serio. ¿No es una broma? Yo te amo. ¿Sendiste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡No! ¡No me haces ninguna gracia! ¡Ah! ¡Tú conmigo! ¡Pero no te vayas! ¡Ja, ja, ja! A ver, yo a ti no te quiero, casi te odio, maba. Qué fuerte, qué fuerte, que fuerte lo tuyo. ¡Toma, pica muestra! ¡Haz plato con los dos de mí, porque no me hace ninguna gracia saber! ¡Ninguna! ¿Yo? ¡Sí, sí, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Aaah! ¡Tira del suelo! ¡Toda la culpa! ¡Aaah! ¡Toda! ¡Aaah! ¡No puede ser! Últimamente ando a los invitados ¡Haz plato conmigo! ¡Papone que con los viernes se encuentre con energía! ¿Entendido? ¡Ok! ¡O vale! ¡Un, dos, tres! ¡Papá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Así, ¡Aaah! ¡Así! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 El esternillo de risa ahí está, llamada Enamorada del burro Siento pena de titania así que sí Tiene la secundaria, cabeza de asco. Y cuando lo hagas, lo vuelves a un cuerdas. Que no. No me la pego, me la pego. Toma, te quiero esa flauta. Perdona, pero la otra también, eh. Pues no quiero. Italia, abre los ojos al tomado. Sí, señor, tomado. ¿Te quieres para allá? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesadilla he tenido! Según no hace, estaba enamorada. Sí, sí, mamá. Tiene nadie más importante para ti que yo. ¡Cómo te quiero! ¡Qué cosa más fea! ¡Lisa, devuelve la tu cabeza! ¡Lisa! ¡Vale, vale, no te acertes más! ¡Voy, voy, voy! ¡Me entró! ¡Eso! ¡Para la tu cabeza! ¡Venga! ¡Colega! ¿Dónde estáis? Espera, yo no tenía una... Y de la pava esta de la reina de helada estaba enamorada. Esto ha tenido que ser una noche de sueño de helada. �úcar, nosotros hay una noche de cine. ¡Nada! ¡Ahora tuvimos chacena aćer! An subir las hias de helada están suma razonesas. La tu cabeza esta de la reina de helada. ¡Vimos! La tu cabeza esta madre, ¡Playa! Guerra! Cuesta! Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!